Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso. Hoy ante tu cruz postrado oh malverde, mi Señor, te pido misericordia y que alivies mi dolor. Tú que moras en la gloria y estás muy cerca de Dios, escucha los sufrimientos de este humilde pecador. Oh malverde milagroso, oh Señor, concédeme este favor y llena de gozo mi corazón. Dame salud, Señor de mi reposo, dame bienestar y seré dichoso.